En nombre del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego Flar, queremos felicitar a Fontaglo en su 25º aniversario. Nuestras organizaciones durante casi dos décadas han trabajado de manera conjunta logrando que productores, profesionales del campo y muchos más hoy por hoy dispongan de tecnologías que permiten una producción arrocera más eficiente y con menor impacto ambiental. Queremos también felicitar a todas las personas y organizaciones que durante estos 25 años han contribuido a que Fontaglo hoy por hoy sea una organización de referencia en el apoyo a la investigación y a la generación de tecnologías que están cambiando de manera significativa los sistemas agroalimentarios en nuestro continente. ¡Gracias!